Al aire de día, al Radio TV. Hola, Laura, ¿cómo está? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Por favor, agradecidos nosotros por gentilmente atender a nuestro llamado. Sabemos que estás trabajando a full y bueno, nos dedicas unos minutitos para compartir precisamente la info que mencionaba anteriormente, que tiene que ver, primero que nada, vamos a comenzar por el buen trabajo que realizó la 5ª División de Maristas este pasado fin de semana, al vencer por 2 a 0 a Andino y de esa forma, ¿verdad?, a clasificar, pasar. Sí, sí, gracias a Dios pudimos conseguir el triunfo. Por ahí es como decía, entre los 4 mejores clasificamos 3º, pero bueno, el reglamento sufrió una modificación y como bueno, nos pudimos clasificar con la primera entre los 8 mejores, ahora tenemos que jugar el torneo simultáneo también de 5ª, 6ª, 7ª e intermedia, que juega la 1ª División. Habíamos clasificado el 3º, estábamos en zona de semifinales, pero bueno, esta modificación que sufrió ahora el torneo, nos hace jugar este torneo, pero igual fue un logro increíble el determinar 3º en la clasificación de 5ª División. Y bueno, las chicas hicieron un torneo bárbaro. Hola. Hola, hola. Sí, se nos cortó unos segundos, pero ahora te escuchamos. Bien, nada que te decía, que así mismo fue un logro importantísimo entre las chicas, tanto en el torneo de vecinos como en el de acá, de San Rafael, llegando a la final. Y nada, creo que eso nos deja tranquilo, porque hay un gran futuro acá en el club en cara a lo que viene. Bien, explícanos un poco más, esa modificación que sufrió el torneo mendocino, ¿ustedes ya la estaban conociendo o sufrió luego de lograr ustedes los resultados, por ejemplo, en 5ª División? No, ahí no estábamos al tanto, nadie de acá del club, nos enteramos ayer a la mañana de esa modificación, pensábamos que era con el formato de los torneos anteriores, pero bueno, se cambió y nada, tenemos que adaptar a esto que viene, ahora viene un torneo nuevo para todas las divisiones, así que nada, preparados para trabajar de cara a los desafíos que tengamos y afrontarlo de la mejor manera en todas las divisiones, pero bueno, siguiendo esta línea en la 5ª División que viene siendo casi perfecta. Bien, bien. Bueno, a ver si entendimos bien. Ustedes lograron hacer un buen trabajo en la 5ª División, ¿verdad? Pasar, clasificar, pero como no se logró ese resultado en la 1ª División, ¿van a tener que volver a jugar el resto de las divisiones? Claro, claro, es así, porque bueno, el torneo Mendocino repara de que la 1ª arrastra a todas las divisiones según como clasifique dicha división, y bueno, como la 1ª ahora va a jugar la zona promoción, con todas las divisiones jugaremos ese mismo torneo. Bien, bueno, ¿cuándo se juega en la zona de promoción? ¿Cómo continúa? Todavía nos queda una fecha de la zona de clasificación con la Universidad de San Juan, este fin de semana en Mendoza, que solamente la juega 1ª División e Intermedia. Y el próximo fin de semana ya arranca ese torneo, que son 4 equipos de la A con 4 equipos de la B. Bien, bueno, entonces, creo que nos quedó claro la explicación que nos diste, por no haber clasificado en el torneo Mendocino-Maristas, bueno, el resto de las divisiones de ustedes, en este caso, 5ª División que sí había clasificado, con un buen resultado, deberá jugar en la zona promoción. Es así, básicamente. Toco a la fiesta. Bien, bueno, entonces, ¿cómo se prepara el equipo para lo que viene, Ignacio? No, ya en todas las divisiones creo que nos preparamos de la mejor manera, por ahí no nos acompañaron los resultados en la 1ª División, ahora con este nuevo formato de torneo, que es con arrastre de puntos, quedamos bien posicionados para jugar contra los 4 equipos de la B, con un buen puntaje, arrancaríamos el torneo con 8 puntos, que son los partidos que nos jugamos contra los equipos de la A, que clasifican en la promoción también. Así que nada, tranquilo, trabajando, sabemos que es un desafío más que importante, y el objetivo primordial es mantener al club en la A, que es donde tiene que estar y donde se puede estar. Perfecto, entonces, ¿el próximo encuentro para la 1ª, ¿cuándo es? Este día sábado, por la última fecha de la clasificación, contra Universidad de San Juan, y al próximo fin de semana, arrancaríamos la zona de promoción, junto a los equipos que clasifiquen en la B. Perfecto, bien. Marista, ¿cuántos equipos tiene en el torneo mendocino, aparte de 1ª y de 5ª división? Sí, estamos, tenemos la rama completa, 6ª e intermedio. Perfecto, sí, está, los equipos completos están formando parte del torneo mendocino, qué bueno, genial. Bueno, Ignacio, te agradezco muchísimo por hablar unos minutos con nosotros y ponernos al tanto. Felicitaciones a la chisca de 5ª división, al resto de los planteles por el trabajo que viene haciendo, seguramente van a seguir buscando buenos resultados para lo que se aproxima. Bueno, obvio, el objetivo es guardar, trabajar con unidad, aunque no sean las cosas, seguir y vendrándolo permanentemente, y bueno, como te decía, dejar al club lo más alto posible en todas las divisiones. Que tengas buenas tardes, gracias por estar, como siempre, presente para conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Laura, un saludo grande para hoy, todo a la audiencia. Ignacio Poblete, con él estábamos charlando en Día del Deportivo, director del equipo Maristas, y bueno, nos estuvo contando un poco lo que pasó con 5ª división, bueno, una modificación que ha surgido, el torneo mendocino, el cual ellos no estaban al tanto de lo mencionado, y bueno, expresó cómo se continúa con todas las divisiones que están participando del equipo San Rafaelino en el torneo mendocino.